Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en este nuevo bloque que es La Pega en la que les mostraremos noticias de toda la movida cultural chinchanas y sus alrededores Como primer punto que les vamos a hablar hoy día es sobre el Día Nacional de la Cultura Afroperuana que se celebró este 4 de junio en homenaje a Nicomé de Santa Cruz Nosotros les queremos mostrar la participación de los hermanos Bayombrosios en una de las primeras puestas en escenas que organizamos como social creativa en el auditorio del Centro Cultural del Carmen ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal!